Hola, hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Bienvenidos una vez más a mi canal Cupones para tu Hogar. Para los que no me conocen, mi nombre es Patti y si esta es la primera vez que estás visitando mi canal y viendo uno de mis videos, te doy la más cordial bienvenida y las gracias por estar aquí. Bueno mis príncipes y mis princesas, el día de hoy les traigo el plan de ofertas para la siguiente semana para la tienda de CVS. Les quiero mencionar que este plan de oferta lo tuve que dividir en dos videos, parte 1 y parte 2, ya que son muchas las especiales que vienen para la siguiente semana y este video me iba a quedar demasiado largo. Bueno, como les decía, estas ofertas van a comenzar el día domingo 17 de mayo y van a terminar el día sábado 23 de mayo. Les recuerdo pasar a visitar el plan de ofertas número 2 que tengo realizado para ustedes. Bueno y sin más preámbulos, vamos a empezar. La primera especial que les traigo es en los productos Garnier Holy Blaine. Van a estar a compra dos y nos regresan un extravax límite de una vez por tarjeta. En esta ocasión vamos a estar comprando dos champús o dos acondicionadores, lo que usted prefiera. Estos productos van a estar a dos por siete dólares. Para este especial vamos a estar utilizando un cuponcito de cuatro dólares en la compra de dos. Este cuponcito lo vamos a estar recibiendo en el libro de Retomino 517. En puros cupones vamos a rebajar cuatro dólares, nos va a dar a pagar tres dólares, nos van a regresar un extravax. Al final estos dos productos nos van a quedar por dos dólares o a un dólar cada uno de ellos. Siguiente especial que les traigo es en los champús y acondicionador de la marca de L'Oreal. Van a estar a compra dos y nos regresan cuatro extravax límite de una vez por tarjeta. Vamos a estar comprando ya sean dos champús o acondicionador. Estos productos van a estar en especial a dos por ocho dólares. Para estos productos no contamos con cupones manufactureros por el momento, por lo tanto nos va a tocar pagar ocho dólares. Nos van a regresar cuatro extravax. Al final nos va a tocar pagar cuatro dólares por los dos o a dos dólares cada uno de ellos. Aquí yo le traigo una combinación de oferta con los Garnier Holy Blain y los L'Oreal High Care. Vamos a estar comprando dos L'Oreal a dos por ocho dólares y dos Garnier Holy Blain a dos por siete dólares. Por los cuatro productos me da un total de quince dólares. Para este especial vamos a estar utilizando un cuponcito de cuatro dólares en la compra de dos para los Holy Blain. Y un cuponcito de tres dólares en la compra de doce cuponcito de CVS. En puros cupones vamos a rebajar siete dólares. Nos va a dar a pagar ocho dólares, pero nos van a estar regresando cuatro dólares por los productos L'Oreal y un extravax por los Holy Blain. En total vamos a estar recibiendo cinco extravax. Al final estos cuatro productos nos van a quedar por cuatro dólares o tan solo setenta y cinco centavos cada uno de ellos. Y lo mejor es que aquí ya estamos acumulando quince dólares para el club de belleza. Siguiente especial que les traigo es de los productos de Sally Hansen. Van a estar a comprar dos y nos regresan cinco extravax límite de una vez por tarjeta. En esta ocasión yo se las traigo adquiriendo dos de estos Sally Hansen. De estos tratamientos para las uñas que son los más económicos, pero usted puede adquirir el producto que usted quiera. Estos productos cuestan tres dólares con noventa y nueve centavos. Por los dos me da un total de siete dólares con noventa y ocho centavos. Para este especial no contamos con cupones manufactureros por el momento. Por lo tanto nos va a tocar pagar siete dólares con noventa y ocho centavos. Nos van a regresar cinco extravax. Al final estos dos productos nos van a quedar por dos dólares con noventa y ocho centavos. O a un dólar con cuarenta y nueve centavos cada uno. Pero si la máquina roja le llega a dar este cuponcito de dos dólares para productos de Sally Hansen. Lo puede aplicar muy bien para este especial. Nos va a tocar pagar cinco dólares con noventa y ocho centavos. Nos van a regresar cinco extravax. Al final estos dos productos nos van a quedar por noventa y ocho centavos. O tan solo cuarenta y nueve centavos cada uno de ellos. Siguiente especial que les traigo es de los cosméticos de la marca del Rimmel. Van a estar a gastas doce y nos regresan seis extravax límite de una vez por tarjeta. En esta ocasión yo se las traigo adquiriendo tres productos Rimmel Lip Liner. Que cuestan cuatro dólares con cincuenta y nueve centavos. Por los tres productos me da un total de trece dólares con setenta y siete centavos. Para este especial vamos a estar utilizando tres cuponcitos de dos dólares en la compra de uno. Estos cuponcitos los recibimos en el libro de SmartSource 419. En puros cupones vamos a rebajar seis dólares. Nos va a dar a pagar siete dólares con setenta y siete centavos. Nos van a regresar seis extravax. Al final estos tres productos nos van a quedar por un dólar con setenta y siete centavos. O tan solo cincuenta y nueve centavos cada uno de ellos. Siguiente especial es en los cosméticos de la marca del Revlon. Van a estar a gastas doce. Nos regresan cuatro extravax límite de una vez por tarjeta. En esta ocasión yo se las traigo adquiriendo un Revlon de estos que cuestan doce dólares con cuarenta y nueve centavos. Para este especial vamos a estar utilizando un cuponcito de dos dólares en la compra de uno. Estos cuponcitos los vamos a estar recibiendo en el libro de SmartSource 517. También para este especial vamos a estar aplicando un cuponcito de tres dólares en la compra de doce para cosméticos. Cuponcito de CVS. En puros cupones vamos a rebajar cinco dólares. Nos va a dar a pagar siete dólares con cuarenta y nueve centavos. Nos van a regresar cuatro extravax. Al final este producto nos va a quedar por tres dólares con cuarenta y nueve centavos. Siguiente especial es en los rastrillos de la marca Chic Disposable. Van a estar a compra tres y nos regresan cinco extravax límite de una vez por tarjeta. Vamos a estar comprando tres rastrillos Disposable que van a estar en especial a cinco dólares con noventa y nueve centavos. Por los tres productos me da un total de diecisiete dólares con noventa y siete centavos. Para este especial vamos a estar utilizando dos cuponcitos de tres dólares en la compra de uno. Estos cuponcitos los vamos a recibir en el libro de SmartSource 517. La razón de por qué vamos a estar utilizando dos cuponcitos y no tres es porque estos cupones tienen límite de dos cupones por día. Pero para el tercer producto vamos a estar utilizando un cuponcito de tres dólares que usted tiene que enviar a su tarjeta. En puros cupones vamos a rebajar nueve dólares, nos va a dar a pagar ocho dólares con noventa y siete centavos, nos van a regresar cinco extravax. Al final estos tres rastrillos nos van a quedar por tres dólares con noventa y siete centavos o a un dólar con treinta y dos centavos cada uno de ellos. Ahora bien, en el caso de que usted tenga el cuponcito de tres dólares en la compra de doce para rastrillos cuponcito de CVS lo puede aplicar para este especial. En puros cupones vamos a rebajar doce dólares, nos va a dar a pagar cinco dólares con noventa y siete centavos, nos van a regresar cinco extravax. Al final estos tres rastrillos nos van a quedar por noventa y siete centavos o tan solo treinta y dos centavos cada uno de ellos. Siguiente especial es en los cosméticos de L'Oreal, van a estar a gastas 15 y nos regresan cinco extravax límite de tres veces por tarjeta. En esta ocasión yo se las traigo de la siguiente manera, vamos a estar adquiriendo un L'Oreal eyeshadow a seis dólares con cincuenta y nueve centavos y un L'Oreal máscara que cuesta nueve dólares con noventa y nueve centavos. Por los dos productos me da un total de dieciséis dólares con cincuenta y ocho centavos. Para este especial vamos a estar utilizando un cuponcito de dos dólares con cincuenta centavos en la compra de uno. Estos cuponcitos los recibimos en el libro de Retaminant 5.3. En puros cupones vamos a rebajar dos dólares con cincuenta centavos. Nos va a dar a pagar catorce dólares con ocho centavos. Nos van a regresar cinco extravax, al final estos dos productos nos van a quedar por nueve dólares con ocho centavos o a cuatro dólares con cincuenta y cuatro centavos cada uno de ellos. Ahora bien, en el caso de que usted tenga el cuponcito de tres dólares en la compra de dos separa cosméticos, lo puede aplicar para este especial. En puros cupones vamos a rebajar cinco dólares con cincuenta centavos. Nos va a dar a pagar once dólares con ocho centavos. Nos van a regresar cinco extravax, al final estos dos productos nos van a quedar por cincuenta centavos. A seis dólares con ocho centavos o a tres dólares con cuatro centavos cada uno de ellos. Y lo mejor de todo esto es que estamos acumulando para el club de belleza. Siguiente especial que les traigo es en los productos de Eucerin. Van a estar a gastas veinte y nos regresan diez extravax límite de una vez por tarjeta. En esta ocasión yo se las traigo adquiriendo dos Eucerin Daily Hidratation Body Lotion de dieciséis onzas. Estos en mi tienda tienen un valor de diez dólares con cuarenta y nueve centavos. Por los dos productos nos da un total de veinte dólares con noventa y ocho centavos. Para este especial vamos a estar utilizando dos cuponcitos de tres dólares en la compra de uno. Estos cuponcitos los recibimos en el libro de Smart Source 510. En puros cupones vamos a rebajar seis dólares. Nos va a dar a pagar catorce dólares con noventa y ocho centavos. Nos van a regresar diez extravax. Al final estos dos productos nos van a quedar por cuatro dólares con noventa y ocho centavos. O a dos dólares con cuarenta y nueve centavos cada uno de ellos. Ahora bien, en el caso de que usted tenga el cuponcito de tres dólares en la compra de diez cuponcito de CVS. Y un cuponcito de dos dólares en la compra de seis para Eucerin. También cuponcito de CVS. Este especial le va a quedar muchísimo mejor. En puros cupones vamos a rebajar once dólares. Nos va a dar a pagar nueve dólares con noventa y ocho centavos. Nos van a regresar diez extravax. Al final estos dos productos nos van a quedar completamente gratis. Y además de que aquí ya estamos acumulando para el club de belleza. Súper, súper especial. Siguiente especial es de los cosméticos de Maybelline. Van a estar a comprar dos y nos regresan cinco extravax límite de tres veces por tarjeta. En esta ocasión yo se las traigo adquiriendo un Maybelline Fit Me a cinco dólares con noventa y nueve centavos. Y un Maybelline Pencil a cuatro dólares con noventa y nueve centavos. Por los dos productos me da un total de diez dólares con noventa y ocho centavos. Para este especial vamos a estar utilizando un cuponcito de dos dólares en la compra de uno. Estos cuponcitos los recibimos en el libro de Read Terminal 5-3. En puros cupones vamos a rebajar dos dólares. Nos va a dar a pagar ocho dólares con noventa y ocho centavos. Nos van a regresar cinco extravax. Al final estos dos productos nos van a quedar por tres dólares con noventa y ocho centavos. O a un dólar con noventa y nueve centavos. Siguiente especial que les traigo es en los cosméticos de la marca de Covergirl. Van a estar a gastas quince y nos regresan seis extravax límite de una vez por tarjeta. En esta ocasión se las traigo adquiriendo un Covergirl Alliner que cuesta siete dólares con cincuenta y nueve centavos. Y un Covergirl Concealer que cuesta siete dólares con setenta y nueve centavos. Por los dos productos me da un total de quince dólares con treinta y ocho centavos. Para este especial vamos a estar utilizando un cuponcito de tres dólares que usted tiene que enviar a su tarjeta. También para estos productos recibimos cupones en el libro de Smart Source 510. Si usted no tiene los cuponcitos de la aplicación use los cuponcitos del librito. Y si no tiene los cuponcitos del librito puede utilizar los cuponcitos de la aplicación. En puros cupones vamos a rebajar seis dólares, nos va a dar a pagar nueve dólares con treinta y ocho centavos, nos van a regresar seis extravax. Al final estos dos productos nos van a quedar por tres dólares con treinta y ocho centavos o tan solo un dólar con sesenta y nueve centavos cada uno de ellos. Ahora bien, en el caso de que usted tenga este cuponcito de tres dólares en la compra de quince para productos de Covergirl, cuponcito de CVS, lo puede aplicar para este especial. En puros cupones vamos a rebajar nueve dólares, nos va a dar a pagar seis dólares con treinta y ocho centavos, nos van a regresar seis extravax. Al final estos dos productos nos van a quedar por treinta y ocho centavos o tan solo diecinueve centavos cada uno de ellos. Bueno mis príncipes y mis princesas, como les dejé saber al inicio de este video, esta es la primera parte del plan de ofertas que les tengo preparado. Por favor esperen la segunda parte, no olviden como siempre suscribirse a mi canal, denle like a este video si les ha gustado, compartan mi canal, compartan mis videos y te recuerdo activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Bueno mis amores, los espero en el siguiente video. Dios me los bendiga. Adiós. Adiós.